Y no está buscando un guy, está buscando un caballero Disba a ti y está sincero Nadie lobi dobi Lo que chile que vacila Modela Nadie lobi dobi 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 Nadie es coima de jockey Nadie lobi dobi Nadie papi love ya Nadie lobi dobi Nadie coima de jockey Keda a nadie dusche Nadie labi dobi Nadie lobi dobi Nadie lobi dobi Nadie lobi dobi Nadie lobi dobi Passa a dushy ta suave Nadie lobi dobi Mucho qui e nta de la morte woke pa sum benim Nadie lobi dobi Nadie lobi dobi Nadie lobi dobi Un vida duesi et a gusta Sind kun na ya mele pa put ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Blondi! ¡Res fútbol de Roma! ¡Vamos, Blondi! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Nadie lo vi dovi Nadie lo vi dovi Nadie lo vi dovi Enda mori ni kuhami ni bozani Nadie lo vi dovi Su moni esta cheso Nadie lo vi dovi Nadie gweki belbi se da mesbo Nadie lo vi dovi Nada, nada, nada rumani Nadie lo vi dovi Nada pavo aquí banda rumani Nadie lo vi dovi El Tarifa gasta tiempo el Tarifa che Que no tenga ni cosa de un amor cruel Que me escucha un caballero Sincero Riba vacilado es un post con el El Tarifa gasta tiempo el Tarifa che Que no tenga ni cosa de un amor cruel Que me escucha un caballero Sincero Riba vacilado es un post con el ser Oye Vamos a seguir de la isla Diepi Incuñactú Quita noche Quitame tus imes Quita noche Quitame tus imes El Tarifa gasta BBJ Scorpion Scorpion Robono Heavy Comunista romperto Comunista romperto Comunista romperto Comunista romperto Univar Nunca visto Comunista romperto Amigos de balsam ¡Suscríbete al canal! 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 Me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Relaje. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienes loco. Lo saben. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco. Siento claro contigo. Cuando me devoras poco a poco. Tempo a ti, bebé. Cuando de tu pelo yo me agarro. Suelta. Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Con mucho humildad para todas ustedes hemos sido honestamente maestra. Víctor el Nancy, Wisin, Yandel el dúo de la historia, el rey Don Omar. Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas. Es un punto para la historia. Que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Wisin, Yandel, Don Omar. Llegaron los pilares. Wisin, Yandel, Don Omar. Que el rey Don Omar. Otra cosa. El junte. Que el pueblo pidió. El junte. ¡Gracias! ¡Gracias!